Mientras transcurre este programa de media hora, 45 personas en el mundo se están suicidando. Cada año se quitan la vida cerca de 800 mil personas en todo el mundo y esta cifra está en aumento cada día. Pensé que esa era la solución, quitarme la vida. Los factores desencadenantes en mayor proporción son los problemas de pareja y los problemas económicos. Busqué donde subirme, coloqué el hijo. Bienvenidos, esto es Con Otra Mirada. Con Otra Mirada, el programa de investigación periodística que busca mostrar los temas de interés de nuestra región a nivel local, nacional e internacional. Con Otra Mirada, un proyecto de RTA Noticias. Hoy tenemos un tema bien importante. La vida es muy valiosa. El suicidio no es la salida. Bienvenida, Mildred. Hola, bienvenidos a todos ustedes y efectivamente el suicidio es un tema que trae consigo mucho dolor, mucha tristeza y un duelo que es de los más difíciles para las familias. Hablamos de suicidio, además, Ubaldo y televidentes, cuando vemos que hay una intención o no de muerte de una persona. Y la Organización Mundial de la Salud nos lo explica. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es todo apto por el cual un individuo se causa a sí mismo una lesión, con un grado variable en la intención de morir, cualquiera que sea el grado de la intención letal o de conocimiento del verdadero móvil. Y nos preguntamos comenzando este programa, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en Colombia, en nuestro país, en nuestra ciudad? ¿Por qué la gente se está suicidando? En aumento van las cifras de suicidio, no solamente en el mundo, sino también en la ciudad de Valledupar. A lo que vamos del transcurrido del 2022, hay nueve personas que se han suicidado, de las cuales seis son hombres y tres son mujeres. Veamos las cifras, Ubaldo. Cada año se quitan la vida cerca de 800 mil personas en todo el mundo, y esta cifra está en aumento cada día. En Colombia, según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el 2020 se registraron 2.359 suicidios, de los cuales el 80.74% corresponde a hombres y el 19.26% a mujeres. En el Cesar, de acuerdo a las cifras oficiales de la Dimensión de Convivencia Social y Salud Mental de la Secretaría de Salud Departamental, en el 2020 ocurrieron 554 suicidios. Mientras que en el año 2021 se presentaron en todo el país 2.595 suicidios, de los cuales 80.97% corresponden a hombres y un 19.03% a mujeres. Debido a los casos que se han registrado este año, hay mucha preocupación entre la ciudadanía. Si uno de verdad no sabe manejar la situación, es capaz de atentar contra su propia vida. No, eso es grave, eso es un error, un error que no tiene perdón. Es una decisión muy difícil de tomar y que las personas debían pensarlo antes de hacerlo. Pues debe pensar del suicidio debe ser que no tiene amor con la vida. Ya, porque Dios nos ha dado la vida, pero no es para que nos suicidemos o suicidemos a otra persona. Él dijo que nos daría la vida y él solamente la quitaría. No, es una locura porque Dios nos dio la vida y tenemos que valorarla. Yo pienso que termina siendo una enfermedad. No sé, el tanto problema que hay, los estrés, el desempleo, la necesidad, todo eso conlleva eso. Revisando las cifras oficiales del suicidio en Colombia, encontramos que hay unos rangos etarios que permiten identificar en qué punto de la vida de las personas se están registrando estos casos. Además, un dato especial es que la cifra mayor es en enero. En enero es en todo el mundo donde se presentan más suicidios y esto es además a una situación de percepción de cuando comienza el año, de frustraciones que pueden tener las personas y de metas no cumplidas. El rango de edades con más suicidios oscila entre los 18 y 39 años, aunque existe una alarma porque en el rango de menores de 18 años se está aumentando esa cifra, así como una tendencia a la alza en los casos de adultos mayores. Los métodos más usados son las intoxicaciones y los ahorcamientos. Los factores desencadenantes en mayor proporción son los problemas de pareja y los problemas económicos. Un dato curioso es que el único departamento en Colombia donde no se presentan suicidios es Bichada, incluyendo a su capital, Puerto Carreño. Las cifras nos muestran hoy que este es un tema de salud pública y cada día más los especialistas están preocupados y estudiando ese tema. Por eso hemos invitado a un especialista, magíster en psicología clínica que reside en la ciudad de Bogotá para que nos los explique. El suicidio es una problemática social que nos viene preocupando a los psicólogos y en general a todos los profesionales de la salud. Hay estadísticas que nos empiezan a llamar la atención y es que en los últimos años ha aumentado la cifra de suicidios. También nos llama la atención que hace unos años, cuando uno miraba la mayor cantidad de víctimas por suicidio, estaban ubicadas entre los 15 y 27 años. Sin embargo, en los últimos años hemos venido encontrando que esa cifra se ha ampliado y cada vez encontramos personas mucho más jóvenes con ideas o conductas suicidas. Eso inmediatamente nos hace pensar qué estará ocurriendo con nuestros niños y adolescentes en el país, cómo es la forma como los estamos criando, qué es lo que está pasando dentro de los colegios, porque parece ser que están sometidos cada vez a situaciones de estrés mucho más amplias, cada vez están sometidos a una mayor presión en casas y colegios y eso se está viendo con las estadísticas de suicidio cada vez en edades más jóvenes. Cuando nosotros hablamos de suicidio, debemos entender que hay dos términos que debemos tener claro, el suicida y el parasuicida. Suicida son personas que tienen la intención de quitarse la vida, ya han tomado esa decisión. En cambio, los parasuicidas son personas que todavía están dudando si lo hacen o no y muchas veces se autolesionan para generar una movilización en el sistema, pero no con la intención clara de quitarse la vida. Cuando tenemos claro eso del suicidio y el parasuicidio, entendemos que para el caso de Colombia, los hombres somos más suicidas que las mujeres y eso se ve claro en los modus operandi. Generalmente la forma como se quitan la vida a los hombres en nuestro país es de manera contundente, donde dejan poco tiempo para poder reaccionar, dejan pocas probabilidades de poderlos ayudar o estabilizar. En cambio, las mujeres en nuestro país tienden a ser más parasuicidas. Es decir, antes de cometer una conducta de autolesión, llaman a algún amigo, se comunican con un familiar, activan una red de apoyo, informan a un tercero, permitiendo que haya algún tipo de movilidad o alguna forma de intentar ayudarlas. Sin embargo, no importa si tú o si conoces a alguien que sea suicida o parasuicida, a los dos hay que tratarlos con la misma inmediatez. Ahora nuestro invitado es el psiquiatra Alexander Mindiola. Con él vamos a hablar sobre las causas del suicidio en Colombia. En causas de suicidio, pues el trastorno depresivo mayor es la principal causa. Existen otras causas, como algunas enfermedades mentales, como son la intoxicación por sustancias, los trastornos de personalidad, la disfunción familiar, factores de riesgo, factores que pueden agudizar también, como el desempleo, la pobreza, también pueden ser factores predisponentes para conllevar a la persona a realizar la conducta suicida. Y bien Mildred, ¿cómo llega una persona a tomar la decisión de suicidarse? Bueno, fíjese, a diferencia de lo que muchas personas piensan, esto es toda una carrera. Existen unos alertas y unos pasos antes de que la persona tome la decisión. Primero, deseo suicida. Este inicia cuando las personas tienen sentimientos y pensamientos negativos. Situaciones cuando la persona empieza a hablar de que está aburrido con la vida que tiene, que no está a gusto con la situación que está viviendo, quejas constantes por cualquier problema o situación que se le presente, y también además las personas que no encuentran salida a algún problema que para otro parece algo natural. Segundo, idea suicida. Aparece con pensamientos y la forma como quiero suicidarme. Entonces puedo empezar a leer incluso algunos antecedentes de suicidio, puedo empezar a tomar algunos objetos o a tenerlos en algunos lugares y empiezo ya a pensar de qué forma me voy a suicidar. Tercero, expresión suicida. Se nota cuando ya empiezo a comunicarlo a mis familiares. Muchas veces no de manera verbal, sino con mis actos. Y algo muy importante y que sucede hoy en día es en nuestras redes sociales. Vemos cómo las personas hacen publicaciones que cuando uno la lee dicen no es normal, no es lo que normalmente esa persona pudiera expresar en sus redes sociales. Y también en ocasiones a personas muy cercanas, sacerdotes, pastores, personas que ellos ven como autoridad pueden comunicárselo también. Cuarto, planificación suicida. Aquí ya lo tengo decidido. Aquí no solamente es un pensamiento, aquí ya he tomado la decisión de suicidarme. Entonces busco los elementos y la forma, si no los tengo a la mano, hay una acción que me lleva a comprar algo, a buscarlo, a obtenerlo. Quinto, intento suicida. Este es el acto, es la acción. Es cuando la persona lleva a término la decisión que ha tomado de suicidio. Sexto, el suicidio. No todas las personas llegan a su cometido. Muchas son las que intentan suicidarse, pero son pocas las que lo logran. Recordemos además que esta carrera del suicidio dura en promedio un año desde el inicio hasta el final de lo que hemos hablado en este momento. Existen estudios en el mundo sobre los factores de riesgo asociados al suicidio. En el departamento del Cesar también se han hecho análisis sobre este tema. Me voy a poner de ejemplo. Yo soy una mujer extrovertida, a mí me gusta hablar. Y de un momento a otro me vuelvo taciturda, me alejo de las personas. Empiezo a hacer manifestaciones de que no quiero estar. Y empiezo a decir, bueno, no me van a ver más. Recuerdenme con mucho cariño. Me empiezo a desprender de objetos personales valiosos. Son llamados de alerta. O sea, no desestimemos porque es que las personas no quieren morir. Las personas quieren dejar de sufrir por esa consecuencia que llevan. Una de las consecuencias es una enfermedad de base, una enfermedad de salud mental de base, que puede ser una depresión. Y el trastorno depresivo mayor es lo que más incide en la toma final de la decisión de autolesionarse o de suicidarse a una persona. Evidentemente existen muchos factores de riesgos. Hoy la pandemia, las relaciones sentimentales, la situación laboral, la economía del país, la influencia de muchas personas y de muchos grupos. Hoy vemos cómo el internet maneja y manda mensajes claros, no solamente a la juventud, sino a toda la población acerca de temas del suicidio. Vemos también cómo la intensidad sexual, la forma como llevamos nuestra vida sexual, así como la orientación sexual también, el nivel educativo. Y vamos a encontrar muchas cosas que influyen directamente en una fatal decisión, como lo es el suicidio. Con otra mirada, martes 7 pm, canal 12. He tenido la oportunidad de conocer en consulta muchas historias y realmente son impactantes. Sofía es una de esas historias. Yo tenía mi hogar con mis tíos, mi esposo. Vivíamos, no, no éramos, no vivíamos ricos, pero sí teníamos comodidades, ¿me entiendes? Entonces, no sé, todo se fue, con el tiempo todo se fue decayendo. Mi esposo hipotecó la casa, montó un negocio, el negocio al comienzo fue bien, ya después se fue, todo se fue decayendo, el negocio no funcionaba, ya todo mal, 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 mal para atrás. Entonces, ya tuvimos que vender, el negocio se acabó, vendimos la casa mal vendida. Y todo lo que teníamos se fue decayendo, los carros se los vendió, todos, quedamos en la mera calle, en la calle. Entonces, ya alquil la casa y... Y un día yo me sentía muy triste, muy triste. Y en la noche, toda la noche la pasé pensando en eso. Y pensé que esa era la solución, quitarme la vida. Entonces, me levanté temprano, que nadie se diera cuenta, y llegué y busqué dónde subirme, coloqué el hijo. Pero él se dio cuenta, el esposo mío se levantó, porque algo resbaló y sonó. Y él se dio cuenta y salió corriendo. Gracias a Dios que él me ayudó. O si no, yo no existiera porque me hubiera ahorcado. Entonces, mi mamá, llamó a mi mamá, llevó a toda mi familia, eso hicieron como si hubiera sido un velo en la casa. Y yo he ido superándome de eso, pero a veces, cuando tengo problema económico, siempre me viene a la mente eso. Le pido a Dios que me quite esa idea de la cabeza, porque... yo eso lo decidí la misma noche, una noche que me acosté muy triste, y me puse a pensar que ya no teníamos nada. Y el trabajo que estaba haciendo era muy pesado, y tampoco resultaba. Yo dije, bueno, yo voy a terminar con esto, porque... para descansar uno. A veces dice uno, voy a descansar, me voy a hacer esto. Algo, no sé, algo como que me empujaba, que sí, que lo hiciera, que lo hiciera. Y en la mañana me levanté con esa idea temprano y... decidí hacerlo. Pero gracias a Dios que... que no se me dio eso. Trabajamos bastante, luchamos bastante. Me puse vieja para nada. ¿Qué pasaría si yo no estuviera en el mundo? Yo digo que... normal todo. digo yo que pienso que todo quedaría normal. De pronto... a mis hijos, si... si le hago falta... mi mamá... mis hijos... me da dolor dejarlo solo. las señales de alerta, ¿cómo podemos identificarlas? ¿cómo hacen los psicólogos, Mildred, para identificar esas señales? Bueno, hoy queremos no solamente mostrar lo que los psicólogos vemos en el diferente tratamiento que hacemos, sino que ustedes también puedan identificar cuando alguien está en peligro. presencia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o apto de autolesión en el último año. alteraciones emocionales graves, alteraciones emocionales graves, desesperanza, agitación o extrema violencia, conducta poco comunicativa, aislamiento social, sentirse o tener la apariencia de sentirse atrapado o desesperanzado, sentir dolor emocional intolerable, preocupación por la violencia a la muerte o a morir, cambios de humor, ya sean de felicidad o tristeza, hablar de venganza, culpa o vergüenza, experimentar agitación o un altísimo nivel de ansiedad, cambios en los patrones de personalidad, rutina o sueño, aumento o inicio en el consumo de drogas o alcohol, conductas de riesgo como conducir inadecuadamente, poner asuntos en orden y regalar cosas personales, conseguir un arma de fuego o sustancias que podrían acabar con la vida, experimentar depresión, ataques de pánico o trastornos de la concentración, aislarse de los demás, hablar sobre ser una carga para otros, experimentar agitación psicomotora como caminar o retorcerse las manos, despedirse de otros como si no los fuera a volver a ver, ya no poder disfrutar las actividades que solían ser placenteras, como comer, hacer ejercicio, interacción social o las relaciones sexuales, expresar remordimiento severo y autocrítica, hablar de suicidio o de morir, lamentar estar vivo o haber nacido. Si las personas dejan de comer, duermen mucho o no duermen, se mantienen alejadas de sus entornos, de sus círculos normales y empiezan a hacer manifestaciones como las que les acabo de mencionar, van a descansar de mí, estoy aburrida, ya no me van a ver más. No desestimemos porque son llamados de atención, esas personas empiezan a pedir auxilio, de esta manera están pidiendo auxilio. El suicidio se puede prevenir y juntos podemos bajar las actuales cifras. Si usted ve o tiene alguna señal de alerta, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Busque ayuda profesional, como psicólogos, psiquiatras o personal de la salud. Estos profesionales le ayudarán a realizar la intervención de una manera adecuada. Inicie actividades físicas o deportivas. Esto le ayudará a estimular la formación de nuevas neuronas, además de liberar endorfinas, dopamina, serotoninas, encargadas de producir sensaciones de bienestar, relajación y felicidad. Estreche vínculos afectivos. La cercanía con las personas ayuda a mantenernos amados. Desvanece la sensación de soledad y permite tener diálogos que son sinónimos de apoyo. Modifique algunas conductas. Rodéese de personas positivas que demuestren su afecto, que le ayuden a mirar la vida desde otra perspectiva y que lo lleven a iniciar nuevos proyectos. En el departamento del Cesar existe una línea a la que se puede llamar y además algunas intervenciones que se hacen que buscan disminuir las tasas de suicidio. El departamento cuenta con una línea de atención psicosocial las 24 horas, que les invito a que se comuniquen con ella. En esa línea de atención psicosocial están profesionales a cargo, son psicólogas y psicólogos que les van a atender y les van a hacer la contención emocional inicial y el enrutamiento. ¿Con qué me refiero a esto? No es una línea para hacer una atención psicológica consecuencia, no. Lo vamos a hacer solamente en la contención de los primeros auxilios psicológicos, direccionar y contener las emociones de esa persona, direccionarlo y enrutarlo. O sea, decirle hacia dónde ir y si en algún momento esa persona... A cada uno de esos casos se les hace un seguimiento. Y la ventana está abierta siempre, es la línea de atención 125 de la Secretaría de Salud del Departamento del Cesar. La principal recomendación que podemos dar es que cuando hay una idea suicida, hay que acudir inmediatamente al especialista. Inicialmente, pues, lo primero que debe hacer el paciente es ir al primer nivel de atención para que sea abordado por un profesional de la salud mental, llámese psicólogo, trabajador social o inclusive médico. Dependiendo luego de la gravedad, digamos, del intento, debe ser remitido al especialista de psiquiatría. Básicamente, la problemática de la conducta suicida, el especialista que debe estar al frente es el médico psiquiatra. La intervención psicoterapéutica en el cual se aborda al paciente. Una de las terapias que podemos utilizar es la psicoterapia de apoyo, en el cual el paciente se favorece la catarsis para que pueda aliviar el sufrimiento del problema. Están las psicoterapias de índole cognitivo-conductual, están las comportamentales, en el cual se trata de afrontar el problema, digamos, viéndolo de una perspectiva desde la psiquis. Y están las psicoterapias psicodinámicamente orientadas, en el cual se traen los conflictos del pasado, porque lo llevan al presente, y mirar su historia de vida, su historia personal, su historia familiar. Esa es una parte en el contexto psicoterapéutico. Y en la parte psicofarmacológica, existen algunos medicamentos. En caso que sea, de pronto, el factor de riesgo sea un trastorno depresivo mayor, tratar la depresión para que pueda disminuir la conducta suicida. Si usted ha tenido ideas suicidas, se ha intentado suicidar o conoce a alguien en esta posición, hemos creado un espacio para ti. Y lo tenemos en Instagram, es arroba meayudo. Allí consigue información para conectarse con nosotros. Seguimos buscando más historias para contárselas con otra mirada.